bien comenzamos entonces vamos a ver el concepto de edad pucha voy a tener que explicar todo creo que no filo vamos a ver data access object bien se acabó es un patrón de diseño para conectarse una base de datos que no sé si lo haga con base de datos como tal van a ser sout nomás así como oye aquí debe ir un insert aquí tiene que conectarte ya pero pero es que es muy largo porque mira lo que pasa es que es que tenemos que hacer hasta las 5 25 si lo hago con base de datos me va a alcanzar la hora justa estoy seguro de eso por eso me va a alcanzar la hora justa tengo que revisar los manuales y revisar y me quedan yo creo que unos 5 porque no hago un base de datos porque esa va a ser pega tuya y es así como decir ya sabéis que lo va a poner base de datos porque en el vídeo anterior vimos base de datos entonces vamos a tener vamos a tener una conexión ficticia ya bueno ahí tenemos la interfaz chino no es cierto y está chino al get with llegar atrasado entonces por ejemplo el razabal se implementa a chino tiene que darle cuerpo a los dos métodos get with buscar alguna parte de esa cuestión y llegar a la sábado si o si no hay duda listo yo creí que había que dar un talla nomás de eso no pues si te hablé cuando estábamos ahí por eso yo creí que había que dar un talla nomás de la web cuando estábamos solos si cuando estábamos los dos solos ya entonces creé un proyecto java web viene con un index ordinario hoy día no sé si vamos a ver como tal java web sino que vamos a ver el tema de patrón de diseño entonces mira vamos insisto a tener este tema ficticio yo creo que la próxima clase ya vamos a darle este tema un poquito más real vamos a crear el paquete llamado model bueno en este caso también en algún momento controller no sé si lo usemos en este momento dentro de model vamos a tener la clase conexión que va a ser la clase que se conecte con el motor y vamos a tener la interfaz dado y vamos a suponer que nuestra base de datos tenemos tres tablas o dos mejor para que no sea tanto cliente producto las clásicas juego no sé las clásicas entonces mira vamos a tener la clase cliente suponiendo insisto tanto para el video como para ustedes que hay una base de datos llamada BD algo y que tiene la entidad cliente cliente va a tener un identificador y creo que en el video pasado en la clase de la recuperación gracias a la ayuda de no me acuerdo quién no me acuerdo quién vimos el tema de cómo generar con MySQL el UUID no me acuerdo quién me dijo creo que Marcos vamos a dejar el Facebook de Marcos para que las crías le puedan buscar pero sabéis que estos días lo ven puro hombre claro vamos a dejar de nuevo el Facebook tuyo no? mira ahora está más liberal da igual dijo más liberal bueno mientras hacemos esto para los que están viendo el video estás soltera claro estás soltera si completamente soltera el INSERT oh no tengo INSERT CODE acá nos generamos los Getty Set y el constructor vacío oye hay un video de de un tipo español no me acuerdo cuál es el nombre pero hace como un análisis de los Getty Set si son necesarios o no ya no sé si lo hice mencionar las propiedades son no por qué no por qué llaman no tiene de las propiedades no sé por qué por qué el lenguaje NetVins no tiene eso no sabría decirte no sé pero a ver ustedes deben ser capaces como desarrolladores muchachos de no casarse con un lenguaje que es lo que yo hice muchos años así como no es que Java es bacán es que Java ve la cuestión y es que NetVins lenguaje NetVins no se casen con un lenguaje porque esta cuestión es como una rueda va girando entonces actualmente Java es el más popular pero puede ser que en un día más sea el más impopular y que Python sobrepase entonces en ese caso aunque te guste mucho ahí tenés que aprender Python entonces van a haber muchas dudas de por qué por qué con C Sharp y por qué acá nada claro entonces a no dudar que elimine esa cuestión de su mente vamos a tener productos larga duración que fuerte el reggaeton bueno producto el ID el nombre el stock ah hay private impresión oye por si no sabían ayer leí estaba leyendo noticias y salió Bad Bunny viene al festival de viña como que bacán como que bacán como que bacán imposible va a haber mucha pérdida de celulares ese día va a estar la calle de Villa del Mar uno va a poder salir a las 2 de la mañana va a estar nada viejo va a estar ahí va a estar tranquilo van a estar todos como abriéndose oye estamos pesados ya no ya nada más de broma yo creo que no todos los que escuchan ahí son Kuma por ejemplo acá acá no no acá acá por ejemplo hay un caso de que no es Kuma porque no es Kuma como que no no pero es Kuma pero es Kuma es que es como no todos los que estudian informática son hombres eh o sea no sé viejo o sea no obviamente hay mujeres por claro por eso o sea siempre no pero yo creo que hay reggaetoneros y reggaetoneros hay locos piolas locos que escuchan locos que son pura facha no más quizás como en todo o sea yo creo que no todos los metaleros son ah satán como 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 se ve bien eh clon tengo conexión tengo cliente y tengo producto eh bueno y si me dan un tiempo voy a copiar la clase de conexión ¿por qué mejorada profesor? ya a ver primero le entregamos solo el nombre de la base de datos ya no le entregamos los cuatro parámetros ya quizás eso no es una mejora pero es como más fácil no más digamos es como más fácil por ende ojo porque en la clase de conexiones donde usted debe modificar la password si utiliza password ya y ya no modificarlo en data como lo hacíamos antes eh bueno es necesario antes de ver la mejora integrar el la librería de MySQL a no dudar que se suele olvidar ahí está bueno para los que estén viendo el video voy a dejar el link del proyecto GitHub de las clases o sea deberá estar todo para que lo pongan ¿dónde está la clase de conexión? está arriba en GitHub el ejecutar es uno antes era ejecutar select y ejecutar por eso es la versión mejorada pero si esto ya ya lo vimos ya por buscar entonces yo tengo un if por ejemplo si la consulta empieza con insert o update o delete lo ejecuta con execute update lo cierra y retorna nulo porque tengo un resucer bueno y si no entra ese if gigante retorna el execute query que es un select o una vista o un procedimiento almacenado por ejemplo ¿ya? y bueno y tengo close que es el mismo de siempre o sea es la versión mejorada porque bueno se me ocurrió o no más es una idea no más es decir mejorada es como la versión 2 ¿no? V2 el link de GitHub está en Classroom botos botos está botos src java model conexión ya voy a dar un tiempo para que la puedan buscar ya ahí está la clase conexión bueno la pueden ver ahí con más calma en los códigos que ya está abajo entonces en el modelo mira yo voy a crear un package especial llamado DAO como como para para por orden tener ahí todo lo que tenga que ver con ese modelo viejo dentro de model ¿sí decir? correcto llamado DAO ¿no fuera? no dentro sí dentro pero ¿por qué le sorprende viejo el porque no porque últimamente estábamos viendo el distinto del MBC que eran como tres afuera claro sí lo que pasa es que adentro tenían inspecciones pero nunca han hecho eso sí no pero se puede hacer yo puedo crear por ejemplo otro y dentro creo otro mira y van a ser carpetas no más o sea se puede hacer a no dudar se supone que eso es más organizado sí pues porque lo demás afuera es lo más general modelo DAO y dentro de DAO quizá hay otro y hay otro ¿cachai? va de lo más general a lo más específico bueno finalmente quedaría model.dao ¿bien? eso quiere decir que en minúscula los paquetes van con minúscula puede ser dado con mayúscula porque es una sigla ¿bien? pero como tú quieras ahora debe comenzar con minúscula model eso sí por estándar ¿bien? y vamos a crear mira primero una interfaz entonces dice acá model new y no aparece la palabra interfaz ¿ya? entonces mira usted pone other u otro y va a buscar ahí dice filter interface ¿ya? ahí busqué arriba dice filter puse interface arriba perdón interface y ahí apareció java java interface con el logo como una llave no sé lo que es como un círculo con una cosita ¿ya? y vamos a crear la interfaz dado y esa sí va completamente mayúscula por por estándar con 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 cchart dijimos que por convención debiese empezar con i si usted quiere seguir esa convención siéntase libre ¿ya? finish ahora recuerde que si usted por si acaso por si acaso quiere ver github y entra al classroom debe tener la sesión iniciada o si no va a aparecer un error 404 ¿ya? entonces debe tener la sesión iniciada de github para poder ver ese código ¿ya? porque hay varios que me han dicho profes aprieto y sale error 404 que no existe le digo inicia sesión tiernecito muchas gracias bien dado entonces mira aquí vamos a tener el crude ahora es una interfaz por ende va a estar la definición más no el cuerpo ¿ya? más no el cuerpo ahora pensemos algo en el en lo que nosotros teníamos acá puedo cerrar esto no se arregló otro maldición diáfilo no que estupidez ya acá lo que nosotros teníamos es que por ejemplo íbamos a tener dado cliente ¿no es cierto? íbamos a tener dado productos entonces esto no lo no lo escriban chiquillos no lo escriban dado cliente entonces alguien puede decir ya profe vamos a hacer el el crude completo pero ¿para cuál de los dos hacemos? ya para los dos vamos a hacer ocho métodos acá no entonces hay que ver la forma de cómo hacerlo genérico por ejemplo mira supongamos supongamos que yo me ponga súper tierno y empecemos a hacer para cliente ya usted va a ir acá va a decir el create es un void es un método void vacío voy a llamar create ya y le voy a entregar un cliente bien voy a hacer ese ese import hasta ahí tiene sentido porque bueno dado que está aquí tiene sólo para cliente ya pero ¿cómo lo hacemos para el otro? chuta entonces ahí empezamos con los dramas vamos a hacer para producto supongamos así p ahora eso está malísimo pero ¿por qué está malísimo? porque dado debe ser para todos es una interfaz que debe servir para todos tiene que ser genérico tal y cual lo vimos en search entonces borramos eso a no dudar y acá claro o podría ser object ¿no cierto? ahí mira y en ese momento yo digo sí por supuesto de hecho se puede con lo que queráis con lo que tú quieras no voy a poner caca en la prueba porque está malo pero evidentemente se puede tú 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 puedes venir con un calzoncillo en la cabeza se puede se puede por supuesto no se debe te indica como dijo la verdad es franco creo cualquier tipo de datos de type lo que tú lo investigaste cualquier tipo de datos o sea yo digo por ejemplo ya vamos a hacer el crude para todos bien el create vamos a poner aquí bueno insisto aquí puede ser public abstract ¿no es cierto? pero ya se da por hecho que es public abstract así que no es necesario que se ponga ya voice create y le voy a entregar un objeto al tipo de ahí ahora ¿qué es T profesor? cualquier cosa cliente, producto T en algún caso juego marca trabajador grupo disco se echa perder se echa es bacán decir se echa perder se echa perder porque nosotros los chilenos decimos eso pero hay otros países que no porque dicen se dañó se echa perder se echa yo también digo eso es bacán se echa ¿por qué se echa? no, no se echa create red el read ya el read me entrega una lista a no dudar importar de java útil me entrega una lista read ya no le entrego ningún parámetro estoy definiendo que va a ser un dado básicamente ya read ahí va a ir el select digamos me entregaron una lista con esos datos create el crude voy a borrar ese create el update de hecho void update y le entregó el objeto nuevo pero como estamos en la versión ingles tampoco puedo poner new porque es una palabra reservada object un objeto a recordar que el update va a venir con esos datos ya se me echó a perder se me echó a perder el último es el delete ya que en nuestro caso en nuestro modelo de datos script que es ficticio tenemos el id como número ya por ende yo digo sabéis que voy a borrar por la pk ahí y tenemos podríamos hacer otro por ejemplo que es el es el buscar supongamos esto es como extra o sea para que usted pueda ver que que se puede hacer o sea que usted puede meter mano acá por ejemplo vamos a buscar aquí el find perdón el el lista no es cierto claro find by by no by algo nomás y ese algo va a ser alguna algún texto bien por ejemplo imaginémonos que nosotros queremos buscar por nombre queremos buscar por lo que sea find by lo que tú pongas ahí ¿ya? igual no sería mejor ponerle T ¿a qué cosa? es que si le pones T tú vas a buscar por el objeto completo y lo que yo busco es por algunas frases ¿no? pero no que el string también estaría haciendo objeto uno no pero me refiero el objeto T si es cliente va a tener todos los precios ahora claro si tú si tú dices profes que quiero buscar por lo que sea de ese cliente sería T ¿caché? pero yo como lo que sé es como para buscar por el nombre ¿no? pero ¿se puede poner? ¿se puede poner? ¿sí? find es buscar find buscar por ese texto claro encontrar por ¿no? no sé si me ha pegado ¿no se puede enargar ese método para poder sí, sí, sí para poder sí, sí, sí en vez de escribir find by sí, se puede sobrecargar el método read o sea se puede hacer esto mira read y lo estoy sobrecargando porque se llama igual me entrega lo mismo pero lo que cambia son los parámetros y eso se llama sobrecarga una propiedad de los lenguajes del estado de objeto ¿ya? podemos dejarlo como read sí, sí, sí está bien vamos a dejarlo vamos a ver otro por ejemplo el el que me entregue el belief un objeto ¿vejo? ¿vejo? ¿que elimine por otro objeto en el libro? es que no sé si podría eliminar a ver en base de datos chiquillos clases de base de datos express se recomienda borrar por pk como por norma así porque tú puedes borrar en algún software por nombre y te quedan parados porque borraría el juan y te borraría todo el juan ¿por el root también se borra? ¿está ahí? pero el root es la pk pero la norma número uno dice que todas deben tener por lo menos un identificador que yo suelo porque no es así no es así como una norma digamos suelo poner el id y el root donde el root es único y el id es la único pk entonces yo borro siempre por int por vint no por sprint pero si en tu caso tú quieres hacer eso ya no dudarlo es modificar esa bk ¿ya? muchas gracias cuídate bien read vamos a ver por ejemplo yo voy aquí el find by id por ejemplo o sea que me entregue ese objeto por id ¿ya? por ejemplo le podemos poner read incluso entonces este es como es como el leer un objeto por id ¿ya? pero es que mi id es el root bueno usted le pone string o le pone read root no sé ¿ya? pero siempre tiene que hacer esto general por lo menos tiene que tener un crude y lo extra usted lo pone acá ahora esto es para por ejemplo tú quieras supongamos yo quiero buscar a un solo cliente en algún momento yo voy a decir esto por ejemplo daocliente.read y obtengo al cliente número uno al dos al tres cuatro cinco seis siete al 123 ¿cachai? es un buscar por id claro este es un buscar por lo que quieras por un string completo lo que quieras lo que queráis viejo y esto es buscar uno por id no por eso es uno no es una lista claro ahora es que más que por nombre por lo que queráis ahora chiquillos necesito que no se automatice y no como ay entonces siempre van estos viejos por lo menos los de arriba esto quizás te lo puedes obviar o lo puedes poner en las otras clases que implementen quizás ¿ya? claro bien entonces mira por ejemplo yo voy a hacer el acceso a datos o sea el dado de cliente mira new java class vamos a crear dado guión bajo cliente o sea esa clase si usted lo quiere mirar así como veníamos programando hasta ahora es el data pero solo para cliente si quiere mirarlo así o sea esa clase dado cliente va a ser el data para el cliente o sea va a tener todos los métodos para acceder a la base de datos ¿bien? va en el mismo paquete en el mismo paquete vieja concha le vale he quedado siempre no se dice así no se dice así concha le vale concha le vale pero es que no pues si no es que tú pero es como un nemito de los de los nada no es que así como exagerado es una enfermedad no es y a ver atención acá ese es el acceso a datos de cliente por ende vamos a tener también aquí mirá vamos a tener aquí java class dado producto ah profe entonces si en mi base de datos en el software incluso yo tengo 10 tablas voy a hacer los 10 dados claro van a ser más archivos pero va a estar más ordenado o sea tú vas a poder buscar oye el dado producto tengo que modificar bien tengo esos dos mirá dado cliente dado producto insisto esto antes en la antigüedad y antigüedad me refiero a una semana data ya a no dudar data en la antigüedad mira como hago este tema primero viejo pero se supone que data como tal no existe no data como tal no ha existido por convención se supone que se debió usar data y no data y claro que fuese una manera más fácil de aprender o sea claro o sea finalmente muchachos cuando usted salga de acá y busque pega quizás en otra cosa en redes no sé en mantenimiento de servidores no sé en ciber en ciber bueno pero es que ya no estaban pues antes nada más pegando así ya pero supongamos que tú tengas una pega durante la semana de algo que no tenga que ver con esto y en la semana tú te metas por gusto así como a programar ciertas cosas a lo mejor nunca pasa en ese momento tú puedes hacer lo que queráis o sea tú puedes seguir las convenciones mías puedes seguir o no todas las convenciones que yo te enseñé puedes hacerlo con data con daos puedes hacerlo en la main puedes hacerlo en el mismo jsp toda la cuestión tú puedes tú puedes por ejemplo pescar todas estas líneas sacarlas de acá y ponerlas aquí así al tiro no más o sea vas a poder hacer lo que quieras pero sí hay normas mundiales que es como por ejemplo si tú quieres claro si tú quieres que el código sea entendible no es solamente por ti sino que por una comunidad hay que seguir ciertas reglas la pieza son estas entonces por esa razón se pasa no como el que no se debe o sea es por una convención no más digamos muchas gracias bien vamos a seguir he quedado ciego implement vamos a implementar daos entonces porque acá es una interfaz por ende voy a implementar y no solamente dos puntos como se echa feo digamos dos puntos para todo acá hay digamos palabras reservadas implement voy a implementar daos y específicamente mira le doy aquí con el operador diamante le digo ahí que va a ser de cliente ya chuta aquí y obviamente haciendo el import quedamos ahí y netvins el lenguaje netvins recuerden que es un IDE ya por ese caso también el lenguaje netvins el compilador escucho un día el compilador netvins me da la opción de implement todos los métodos abstractos pum no te creo viejo y acá lo que pasó es que se generó un código gratis primero gratis totalmente gratis similar a lo que se generaba con table model ¿cierto? y uno va a tener que ir dándole cuerpo a cada uno y puso cliente porque esa es la clase T que yo puse arriba o sea T se reemplazó por esa y debo darle cuerpo a todo esto ahora si usted lo deja así con esa excepción cuando ejecute ese método va a caer en una excepción que sea supported operation exception ya que no está soportado aún y el software se va a caer ya entonces vamos a hacer lo mismo para producto mira Caro dime no, yo no lo dije ah, pero es que como está yo sí pensé que era no, no lo he hecho que era ok dado producto producer no producto implement all abstract methods ¿este cómo está bien en inglés? no, es misa no, no, es misa es misa ya entonces lo primero bueno vamos a concentrarnos yo voy a cerrar las demás pestañas concentrarnos en estas dos ¿bien? dime ¿puede haber si no puedo decir? sí sí ya, por ejemplo ahí, mira implement DAO ¿bien? que es la interfaz ¿bien? operador diamante operador diamante ahí y dentro indico el tipo de datos que en mi caso es producto ¿ya? después de ese momento el compilador el lenguaje de programación NetBeans entre comillas pero así el sistema operativo NetBeans la distribución Linux NetBeans dice implements all abstract methods ahí está el sistema operativo y voy a ir exagerando el tema el sistema operativo NetBeans el editor de texto oye y todo el broma por un alumno de cuarto hace muchos años que dijo compilador NetBeans yo lo escuché y fue como un tensidad el editor de texto el editor de texto ya a ver entonces mira vamos a eliminar mira lo que diga unsupported yo me posiciono ahí control E para que lo vaya borrando obviamente lo que necesita retorno va a enviar un error con control E vamos a ir borrando ahí lo mismo voy a hacer con product el compilador gracias por tu definición de compilador después se lo doy bueno qué pasa create bueno acá donde hay izquierda no 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 en la boca ahí sí Puff Big Boy Create en los lagos en los lagos bueno en me digo callado mejor no pero si oye oye un beso no hace nada luego caer pero no 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 ya vamos a a hacer este tema mira a ver atención aquí hay un punto interesante que yo voy a ofrecer un punto para la prueba 1 con el con el vale si dice si a la a la primera persona que primero me diga qué es lo que significa bueno no ahora pero investigue bien esto que está arriba se llama anotaciones bien y tiene un significado en este caso que es que ese método se va a sobreescribir porque ese método está está en la interfaz dado ahora el uso que se da por lo general o lo que se ve en el contexto de una clase de las anotaciones es eso es como que está override pero con anotaciones se pueden hacer muchas más cosas entonces ofrezco un punto a la primera persona no hoy día obviamente o sea a contar del día jueves que me diga primero qué es lo que es qué es lo que significa para qué sirve y ejemplos propios de utilizaciones de anotaciones en java no 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 un manual no un manual sino que usted diga profesor investigue tiene tiempo si y yo voy a crear mis anotaciones voy a utilizar otra sirven para y cuando yo considere que usted chao viejo cuídate cuando cuando yo considere que usted maneja bien la cuestión y que no es chamuyo te va a decir viejo bien te ganaste un punto en la rueda 1 y su respectivo beso en la boca no es un manual y no es una exposición como tal tampoco ya para que no surja ahora en el caso de que usted se enrea un poquito el punto se le perdió pero así como agua entre los dedos viejo ya pero la verdad es que es que me se me olvidó esa parte así que realmente preparado ahí para los que quieran investigar es un punto es un punto en programación bueno en los south faltaría quizá un tilt y todo pero no es necesario ya create bueno acá sería a no dudar un insert por ende yo para ejecutar debiese hacerlo con la clase conexión entonces aquí hay dos maneras de hacer esto una es que yo para poder tener conexión y esto no lo hagan yo necesito tener un objeto del tipo conexión por ende en el constructor ¿cómo es? es que hay una manera que sí que no me acuerdo viejo entonces como no me acuerdo prefiero no hacerlo ya pero creo es que a ver tengo la sensación ya porque fue hace mucho tiempo que lo vi que sí se puede pero bajo ciertas reglas o sea había que hacer algo más y no me acuerdo una opción sería esta y aquí yo coloco el nombre de mi base de datos que en este caso es ficticia es por esa razón que yo aquí debiese ir el el blog with trycatch ¿no es cierto? ahí ya o antes más que el blog with trycatch vamos a hacer que las excepciones se vayan hacia el software hacia donde llame esto esa es una opción el nombre de la base de datos es ficticia estamos sin va a ser de datos lo único malo de eso es que en cada dado voy a tener que crear un objeto conexión y voy a tener ahí una pérdida de rendimiento digamos si tengo 3000 dados 3000 digamos conexiones simultáneas ¿Ves Gó? ¿Ros? ¿No hay alguna manera de que eso esté en la interfase o no se puede eso mismo hablé con el Gonzalo de lo que investigué hace mucho tiempo no lo había y investigando hace poco me refiero hace 5 meses la versión de Java 8 está pero no lo domino aún por esa razón te lo muestro ¿Ya? si lo encuentras sería genial con Singleton a no mudar a ver ¿Por qué? ¿Qué es lo malo de esto? y quiero que se entienda que ya tengo dado cliente tengo una conexión me conecto voy a tener dado producto conexión me conecto ya tengo 2 después voy a tener 3 4 5 N por ende debesamos ver la forma de tener un puro objeto para todos 1 ¿Ya? y eso se logra con Singleton que es un patrón de diseño que no lo voy a ver ahora ayer lo vimos con el chino allá atrás con el chino solos no estaba otra gente no es algo difícil pero no quiero complicarlo esa es la lógica ya entonces por hoy día por hoy día lo vamos a hacer así si después descubrimos la forma de cómo integrarlo acá porque acá no hay opción de que pongamos algo más por ahora lo vamos a hacer aquí o lo otro es heredar de conexión esa es la otra alternativa por ejemplo que en DM Producto antes de implementar voy a heredar de la clase de conexión y en ese caso yo lo que hago es ahorrarme entre comillas me ahorro el el objeto como tal y el dado pasa a ser una conexión y un dado a la vez una cuestión muy muy bacana ¿ya? una cuestión súper buena súper buena entonces mira ¿eh? estaría bien así estaría la raja viejo yo creo donde la raja es algo bueno por si acaso ¿ya? ¿eh? ¿cómo la raja? estaría muy muy bien ahora claro alguien dice profe DAO es una conexión claro que está bien y a la vez implementa los métodos de la interfaz DAO específicamente pero hay una cuestión que hasta lógicamente es excitante la cuestión que tú miras es como wow wow uff es más me atrevería a decir que quiero hacer la la base de datos para que se haga real porque si no vamos a estar todo el rato sobre nubes así que voy a hacer el script ya a ver hicimos la base de datos vamos a hacerle un cambio eso sí bueno básicamente los que están viendo el video esta es lo mismo que la clase lo mismo que la clase no hay fk o sea no hay ninguna cosa de ese tipo y mi cambio bueno yo ya tengo esa base de datos acá en MySQL pero queremos poner el UID entonces el cambio que vamos a necesitar es cambiarlo acá primero bueno borrar esa esa base de datos sería drop database y creo si ya voy a borrar esa base de datos en mi caso uy la cuestión pesada mira donde estás no está en el UID ahí está ya borro claro borro la base de datos y char 38 todo esto para utilizar la función UID que era una sigla alguien que la pueda buscar por favor que me ayude que era universal no sé cuánto creo ya y era un código que oye duda iba con autoincrement no creo que no no es cierto se le quitaba claro no hay ahí y por ende como hicimos esos cambios acá chiquillos hay que cambiar identificador único universal eso es lo que vamos a usar ya y y como hicimos los cambios en cliente y en producto vamos a tener que hacer los cambios en las clases mira ya no son int son string ya entonces aquí fab intenso pero es manejo del copy paste ya ahí después producto lo mismo un int va a ser un un string ya y además en dado también porque la la interfaz para borrar es con un int listo un string y además en los dados que implementamos posea usted busca ahí y acá y ahora tienen que verla también ahí en su computador y además no te burles de mi voz de mi voz penca voy también el read a no dudar va a tirar ah claro ahí en ese caso chiquillos ya no puedo sobrecargar porque se puede sobrecargar cuando los atributos perdón cuando los parámetros son distinto tipo ¿bien? en este caso los dos son string no puedo o sea voy a tener que colocar aquí o sea voy a tener que hacer el cambio completo ya ¿viste claro que era una buena idea? no era una buena idea pero empezaste de abajo tenés razón ya ¿ver? no se puede sobrecargar primero no se puede sobrecargar con el mismo nombre y con el mismo tipo de datos y con el mismo número de parámetros o sea coincide el nombre coincide el número de parámetros y coincide el número de tipo entonces mira lo que vamos a hacer ya ese busca por id yo le voy a colgar find by id por ejemplo mira ese es el cambio que hice por ende en la implementación de los dados o sea en dado cliente y dado producto vamos a cambiar ese tema o sea va a ser va a ser ahí control c compulsivo dado producto sería ahí eso y dado ¿dónde lo veo? dado cliente aquí ahí estamos y dejo ahí para que me pidan el código para verlo claro pueden borrarlo y hacerlo pueden formatear el computador y lo hace de nuevo todo debo ejecutar la base de datos que creo que no la veto el sistema operativo SQL y a ver show databases no y tengo prueba dado perfecto show mesas mostrar las mesas perfecto cliente producto estamos listos ya mesa cliente table ya entonces hicimos los cambios bueno todo esto porque debiese yo haber empezado en esta buster otro cambio que es necesario que se me fue también es que por ejemplo en el caso de la conexión ya perdón aquí el ejecutar este método que es único ahora que es único se va a encargar de ejecutar todas las consultas todas ya y lanza un SQL exception ¿no es cierto? por ende ese throws usted lo va a copiar porque ese throws es necesario o sea cada a ver cuando yo cree actualice o read o todo va a ser necesario que el DAO CRUDE implemente o lance esa excepción también entonces mira ¿pero no es ese una es que por lo que me acuerdo que me iba a decir que era una conexión DAO no es que ahí estábamos con Aftrack Factory también por esa razón que teníamos como dos conexiones a dos motores y tal a ver a ver para que diga el profesor para que lo está haciendo y eso se hace solo mirar y hacerlo pero después mirar mirar y hacerlo hijos míos por ejemplo yo voy a estar piola aquí voy a hacer el insert que es más fácil no lo haga por favor no lo haga yo voy a tener entonces ejecutar ejecutar fíjate silencio un poquito chiquillos inserinto producto values y me lanzo con el con la ejecución ya ahí obviamente voy a poner todos los datos y aquí viene el tema mira no me da la opción de lanzarlo hacia afuera solo me da la opción de encerrarlo que es lo que no debías hacer porque yo siempre digo chiquillos láncenlo hacia afuera porque allá vamos a mostrar el mensaje y la gusta ya entonces ¿por qué no me deja esa es la misma pregunta profe ¿por qué no me deja ponerle throws? ¿ya? ¿y por qué no? porque dado no tengo nunca aquí que puede ser que lance una excepción es por esa razón entonces mira lo que hay que hacer puede haber una excepción SQLException dame un momento viejo y te digo entonces ¿qué hago yo? el create puede lanzar una SQLException el red también el update a no dudar el delete también este también y ese también ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? si usted ya para que no hagamos tanto cambio borra implementa de nuevo ya ya va a estar con los throws mira eso 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 ¿ya? maravilloso ¿ya? ¿por qué? porque está en el dado a no dudar eso ¿bien? es por esa razón que me dice así fíjate que dado producto yo extendí de conexión por ende el nombre va a ir afuera ¿bien? ahí por ende llamo al método ejecutar al tiro dime nomás Marcelo ¿los que pueden arrojar la excepción son los métodos no la interfaz? son los métodos de la interfaz ¿ya? entonces en este caso ahora sí a no dudar que el ejecutar debe funcionar ¿ya? y no arroja ningún error ni nada porque ya está ahí está en el dado esa es la verdad y eso me di cuenta gracias a una alumna el año pasado porque yo pasaba esto en tercero y yo no me había dado cuenta o sea yo llegaba y lo y lo hacía y nunca digamos reparaba en eso y la caro me habló por el chat en ese momento profe tengo un error acá con ese gol de excepción no sé qué pasa no puedo y yo ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿ya? y empecé a revisar claro que faltaba eso y dije caro ponle lo la excepción al dado pero me hablaste no me hiciste señas entonces ah claro no fue por el chat quizás que no funcionaba había un error entonces ahí y eso no fue el año pasado fue este año fue este año entonces por ejemplo acá el insert ustedes me dan cuál es el orden insert into para los que se perdieron voy a explicar de nuevo insert into producto y el orden y aquí va el que me dijo Gonzalo Gonzalo es aquí o no UID ahí ya ¿qué viene después en el producto chiquillos? el nombre ya ahí nombre ¿qué más? perdón el stock como precio nada más precio stock entonces aquí bueno yo voy a hacer ahí ¿dónde están esos datos? en ob p punto no no es p ob get nombre ¿cuál es el otro? ob punto stock ob punto get es precio y stock o stock precio el orden please para que lo verifiquen era precios no stock precios ya listo eso va hacia el lado por si acaso muchachos ¿quién dijo profe estoy perdido? o no alguien dijo profe me he perdido ya ¿dónde quedaste viejo? ¿en qué momento te perdiste? cuando entré a la carrera jajaja me perdí en su mirada jajaja me perdí en su mirada viejo disculpa perdón es que estábamos tirando la laia y es súper tensa dime viejo jose no se enojó jose se enojó se la se la se la se la se la echó puede ir como no así que yo lo pongo por si acaso siempre, pero puedes omitirlas, en el caso de los números, ¿ok? Oye, José se enojó por culpa de la cara, ¿José? Te enojaste, ¿no? Ah, no se enojó, me perdí el suministro, por eso está ahí, ¿eh? Pero dime cuál es tu duda, por ejemplo. Bien, chino, bien chino. Profesor, pero es la base de datos, ¿no tenían ese igualdad? Eso lo que yo pregunté, me dijeron que sí, yo estoy confiando. No, 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 en la base de datos, nombre, stock, precio. Sí, sí, sí. A ver, en el dado cliente, el último cambio antes del break, en el cliente, bueno, también hicimos cambios, creo que voy a borrar también este tema y voy a implementar de nuevo voy a implementar de nuevo y el extend creo que queda mucho mejor que el tener esa clase ahí, ya voy a extender de conexión y ahí claro, y ahí voy a poner el constructor queda super bacán, bueno en el caso del cliente es bueno, ejecutar es que quería hacer executive, por eso que hay como un ejecutar insert into cliente values oye, ¿sabéis qué? yo me acuerdo no lo voy a hacer, ahora sí pero hay una forma que debiésemos hacerla y que la voy a a pasar si es que me acuerdo si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo yo coloco UID ¿no es cierto? y empiezo con la serie de los parámetros y empiezo con la concatenación de todo el tema hay una forma de hacer esto, mira ya, poner así, mira así y después yo digo por ejemplo coma y le digo ahí va a ir tal tal cosa acá va a ir tal ya similar a lo que hicimos con setup en la clase 1 se llama prepare statement ya prepare statement ahora como no me acuerdo no lo voy a hacer porque no hablas de que investigue lo siguiente prepare statement es mucho mejor y se utiliza para la seguridad también ya porque hacerlo así es un poco añejo como lo estamos haciendo nosotros el orden de cliente ¿cuál es chiquillos? please ayuda ayuda id, nombre, dirección y nada más nada más con prepare statement me ahorro esto de tener que ir concatenando esa es la así que si alguien lo investiga modificamos la clase conexión y hacemos la versión 3 de la clase conexión y queda súper rígido dirección off get dirección correcto es porque lo programamos así podemos hacer ese cambio mira que buen análisis chiquillos otro cambio ah brofe no quiero más cambio para que veamos todo igual después yo voy a mandar esto en el rey por si acaso pero mira el cambio que aconseja Joaquín rey del reggaetón Joaquín es profe cada vez que queremos dado cliente hay que darle el nombre a la base de datos si porque está programado así porque el compilador NetBeans lo hace así es broma por si acaso lo que está es un IDE entonces mira podemos programar aquí que yo lo borro y escribo el nombre acá o sea donde está aquí está o sea yo acá voy a colocar el nombre de la base de datos lo mismo que que acá todo esto para no decir cada vez que creo un objeto dado le indico ese nombre ya es un cambio chiquitito pero muy útil gracias Joaquín te pasaste ya vamos al break hasta las dos chiquillos hasta las dos ok bien yo me voy a enfocar en el dado cliente obviamente se pueden hacer todos ya pero por ejemplo ya los más fáciles en este caso son el el create el update el delete todo lo que tengan que ver con modificar o sea todo lo que sean void ya y lo más peludo entre comillas porque hay que escribir más son los que tengan alguna lista o el cliente en sí ya entonces vamos a ir por el paso el ruido lo vamos a dejar para después el update ahí vamos a dudar el update eso ya Gonzalo ahora sí haz tu pega haz tu pega bien el update sería lo mismo ejecutar si ejecutar update bueno update cliente set este es manejo de base de datos set voy a ver donde tengo la base de datos creo que lo haces cliente nombre y dirección ya vamos a modificar nombre y dirección set nombre igual a algo igual a algo Gonzalo sobre que te moleste va a estar todo el lado ahí nombre dirección igual a algo donde el id sea igual a algo ahí está el tema completo lo pueden hacer hacia el lado obviamente debe ser o puede ser hacia abajo viejo hay que ir concatenando según ese objeto ya en mi caso le puse off pero se puede cambiar ese nombre bien update cliente es el nombre bueno entonces acá estamos dándole cuerpo bueno para los que llegaron atrasados está el tema en github por si lo quieren bajar estoy dando cuerpo al update del dado cliente no he hecho nada más ob punto no que es nombre entonces es aquí donde este ramo por lo menos en mi apreciación se pone un poco complejo que es cuando tú no manejas base de datos bien así como profe es que no me acuerdo como la sintaxis de un update y ahí empezamos con los problemas ¿no es cierto? entonces ahí se supone que ya pasó o aprobó ambos bases de datos o por lo menos uno ¿ya? por lo menos uno así que ese tema lo ven ustedes con algún libro con algún video ¿ya? pero tienen que moverse chiquillos ya el conocimiento nos llega como un maná desde el cielo viejo sería bueno no pasa oye claro yo yo mientras decía yo cuando yo iba en tercero básico no sabía nada yo que nada de nada yo me convertí a eso en el PSG yo jugaba a la lucha libre no ni menos era más pago era más pago que ahora yo yo copié el acceso directo del computador en el cyber yo también hice eso bueno pero que por ejemplo yo iba para el cyber y copiaba el acceso directo en un disquete para jugarlo en mi casa mira el loco tonto el loco tonto como tan tonto después llegando a mi casa me di cuenta que no funcionaba delete from cliente donde el id igual a algo ya ese igual a algo es el id delete delete insisto acá esto que yo coloco con con la concatenación se debe hacer por seguridad y por claridad con un prepared statement statement que se llama prepared statement eso no lo he visto en ningún curso a lo largo de los años que yo iba a hacer acá así en ninguno viejo ni en la antigüedad con Lalo digamos que fue allá de otro lado ni acá en ningún curso ni en el curso del árbaro ni en el curso de nadie entonces si lo investigan van a ser el primero en santo domás a lo mejor sirve para nada pero bueno sirve para todos los prepare the statement por si acaso así prepare de lo que me acuerdo statement claro prepare statement bueno y ahí ya con el update delete insert ya hicimos los más facilitos ahí ahora vamos a tener que hacer los más peluvitos entre comillas que son el read que es como el buscar en este caso yo lo voy a dejar buscar por el nombre y el por id que es similar al de arriba entonces estén atentos al github porque yo voy a ir subiendo los cómics y ahí usted puede ir bajando el tema profe es que no me acuerdo de github densidad ahí ya google el compilador github dijo yo esto lo voy a hacer sin explicar necesito que las personas que van atrasado que no comprendan miren para acá apenas usted ve algo extraño algo que no comprenda me avisa al tiro profe que se salió yo lo voy a hacer de forma rápida porque ya tanto en el canal como en las clases hemos visto este tema pero yo creo que ya mínimo cuatro veces yo creo pero mínimo yo creo que muchas veces en el compilador youtube ya necesito bueno en este caso es ejecutar bueno necesito un result set necesito operativo youtube un result set bueno que eso podría ir arriba ya pero bueno en fin ejecutar y acá va a ser select selecto from cliente hago un ciclo todo esto insisto yo no lo explico porque doy por hecho se supone insisto que ya lo maneja en cualquier momento que usted crea que es chino mandarín me avisa indicándome por favor la línea profesor sabe que de la línea 25 a la 28 yo no se me olvidó tengo alnesio ya en ese momento yo procedo a explicar pero básicamente lo que voy a hacer es transformar ese select eso es lo que estoy haciendo transformar ese select a una lista ya y eso lo vimos en el curso de programación java que pasó así que por esa razón no lo estoy explicando ya el compilador java a no dudar que el índice comienza de 1 extrañamente en el result set cuando uno obtiene los datos no desde cero entonces en el select all from cliente el resultado va a ser algo así ¿dónde está aquí? ¿qué es esto? select all from cliente no tengo datos maravilloso voy a escribir la tabla ya id nombre dirección ese es el orden ya entonces id nombre 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 es un string de hecho si uno pone el cero ahí uno le dice que ¿en serio? o a ver voy a verlo al tiro dirección y luego lo hace así como mentiroso a ver tú decía acá ¿cómo que haces? cero y aquí y tú decía aquí el compilador el compilador no, no hola profe que tenso ahí está índex y cero but resource set columns are counted from one que bacán el compilador netvins el sistema operativo netvins que bacán chuta hay tipo afuera ah no pero no son parte ah el chino si es parte así que ábrele bueno el compilador sí po queda doble queda doble así que se escriba igual ahí está mira entonces yo voy a dejar eso por un momento por un momento voy a dejar eso ya y usted me dice si lo entiende o no ya en el ramo de python se vio el concepto de variables concepto de if y de ciclos y funciones quizá un poquito como que a veces no pasaba y no ahí depende del curso ya y usted vio eso y vio if ciclos lectura después vino java donde vimos el concepto de clases de métodos y de forma paralela vimos bases de datos en ciertos cursos o sea que era una tabla que era una fk y todo a la que usted entiende en algún momento marcelo uruguayo en python o en java po me decía profe es que yo no entiendo para que las clases entonces yo decía a mi hijo mira sabés que en algún momento no hay que entender dame un año dame un año profe también entiendo dame 30 después de eso vino programación java y programación java se encargó de unir bases de datos con java de transformar los datos de un motor de datos a una lista esa fue la cuestión y interfaz gráficamente también se dio y es ahora en programación .net por ejemplo y en java web es donde usted pone a prueba todo lo que aprendió o sea es por esa razón que esto ya se hace rápido y yo no explico que es una lista yo no explico que es un objeto yo no explico porque new que es un ciclo que esa cuestión viene de más atrás o sea fíjate que todo lo que vimos en todos los ramos y los demás ramos sirve para conectarse con un motor de datos sacar los datos y mostrarlos una cuestión así súper súper sencilla ya para que pueda ver que todo tiene su lógica y su sentido profe ya no es que ahí en el dado tiene el crew si y por ejemplo uno se está programando y quiere sacar por ejemplo un select con de gota por eso ahí vamos una buena pregunta profe que pasa si en el requerimiento usted pone quiero ver la edad más alta dando un ejemplo chuta entonces usted dice a ver acá lo pongo aquí no y por qué no lo pone acá porque si usted cualquier método que coloque acá va a ser para todos los dados y en el caso de la edad más alta por ejemplo es de el cliente por ende tú creas un método acá abajo a no dudar así como por ejemplo public in get edad exacto pero el get edad más alta por ejemplo o get edad mayor tu lógica debe ser esta get edad mayor es de cliente si entonces va acá viejo a no dudar ahora voy al tiro ahora si tú lo pones get edad mayor en producto funciona igual podría hacerlo pero no va ahí ¿cachai? en cambio antes iban todos juntos entonces como base tienen que estar por lo menos los de arriba mira esos que están ahí yo acá me puse extra pero esto es para todos para todos los dados y si tú quieres hacer algo específico ahí va en la clase que tú digamos consigueres que va en este caso si hay edad mayor a no dudar que va ahí dime viejo por ejemplo en el caso de ocupar la clase de sección usted dijo que ese era otro patrón de diseño que no le iba a ver ahora eso no va a pasar acá porque por ejemplo respecto al semestre anterior salió un ejemplo que pedía claro personalizada ya mira en el caso de programación java a mi se me fue digamos pasar excepciones personalizadas y en el momento que me di cuenta fue cuando estaban ustedes haciéndolo del examen entonces era un poco tarde entonces yo recuerdo no me acuerdo que le dije como viejo sabéis que mira hay un video que yo hice sobre eso está acá o no lo hagas entonces aquí si lo podemos hacer no sé si me recordáis la observación o más rato si nos queda tiempo no no pero me refiero a mostrarlo en alguna instancia si no no si se puede porque por ejemplo podemos hacer a ver en el caso de acá por ejemplo del find by id supongamos cuando el id no se encuentra yo suelo retornar nulo pero ahí podríamos retornar una excepción de client not found exception pero esa excepción la voy a inventar pero necesito que me acordís cuando ya diga yo por ejemplo tenemos tiempo libre hagamos nada ahí entonces dudas con este código chiquillos todo fue por algo creo que Marcelo Uruguayo ahora si realmente dice por eso vimos clase por eso esta cuestión porque antes era como pucha pero profe es que Python es que Python es más fácil y decía viejo es un todo es un todo después vamos a unir toda esta cuestión y efectivamente va a ser así recomiendo hablar con los de Po y díganle oye que hay una clase y le va a explicar a usted así como casi como para hablar es un modelo donde se pone a hacer casa y una casa con objetos entonces claro si justo entró justo claro si dale no más viejo entonces usted ahora como sabe aunque usted diga que usted sabe nada porque yo me he tomado con mar que yo sé nada si manejan algunos conceptos dice ¿sabes que viejo? mira a lo mejor no sé de alguna clase pero sí sé que sirve para sacar datos de la base de la base pum y lo pongo ahí en la cuenta chao gracias bien vamos con mira y red es similar ya es similar yo voy a hacer el copy paste de la muerte controlado perdón controlado porque si no me voy a la vez entonces descontrolado en este caso fíjate yo puse text acá pero en mi caso el red va a ser el búsqueda por nombre por ejemplo ya a no dudar disculpa a no dudar que el nombre del parámetro se puede cambiar por si acaso así como ah pero usted puso txt se puede cambiar o sea aquí en vez de off pude haberle puesto por ejemplo click ya y no hay ningún error no es de command line interface sino que es de cliente y acá yo puse nombre entonces acá sería select todos from cliente donde el nombre like no es cierto like nombre no es cierto y obviamente como recuerdan en base de datos 1 ya vimos el concepto de like ah y para eso servía ya ha visto lo mismo ahí está lista ahora lo único malo es que por ejemplo si si no hay ningún registro va a quedar esa lista vacía y podríamos lanzar una excepción personalizada find by the es similar ya es similar o sea yo me voy a dar el lujo como dijo profesor rosa me voy a dar el lujo no se si vieron ese video conoce profesor rosa a ver levanta la mano quien no conoce profesor rosa dijo quien no conoce ya y aquí se puede decir jose levantó la mano en serio jose jose es verdad quien no lo conoce no miento ya vean el video profesor rosa ah la cara bueno el profesor bueno voy a poner pausa creo que esa parte claro el find by the es lo mismo pero ya no es una lista mira ya no me sirve una lista porque es un objeto completo o sea eso se va ya no retorna a lista ya no lo agrega ya no es un while es un if se acuerdan o no porque puede tener datos bueno ahí cambia obviamente select all from clientes donde el id sea igual al id ya aquí y bueno cliente c tanto return c y me va a aliciar el sistema operativo netbeams ya por la razón de que me dice que oye tienes que inicializarlo ya y es en ese caso que yo acá pongo null ya entonces afuera yo yo después pregunto damos un segundo si es null lo quiere decir que no lo encontró y en ese caso ese if queda poco claro y es en ese caso donde se usan excepciones personalizadas que me decía el franco lo hago ahora al tiro ¿no? ya para que quede grabado por ejemplo mira a ver para que entiendan porque en algún momento este método fund by id en algún momento se va a llamar de alguna parte que desconocemos por ahora pero se va a llamar algo así mira voy a crear un dado cliente dc por ejemplo no, no eso no tiene nada que ver ya entonces por ejemplo yo voy a decir quiero obtener a un cliente todo esto ficticio ya dc. y se llama findViewById por ejemplo voy a decir el id número 3 ¿está? claro va a estar todo ok si existe el id 3 porque si existe va a decir oye selecto from cliente donde vives mira aquí mira casi eso ah eso es lo que me estás diciendo ¿por qué no me dijiste? ahí está ahí sí casi no a ver aquí tampoco ya creo que fue lo único ya si existe el 3 no hay drama si existe el 100 no hay drama pero si no me obligaba por ejemplo a yo hacer un if acá claro si el objeto por ejemplo es nulo quiere decir que no lo encontré y de lo contrario yo lo encontré ¿ya? entonces eso eso es lo que es lo que hacíamos hasta ahora el igual igual nulo y ahí entramos en un concepto que que ese if en los estándares digamos es poco claro aunque obviamente para uno si es claro que si el objeto es nulo no se encuentra pero sería ideal por ejemplo encerrar esto en un try catch por ejemplo para no hacer ese if por ejemplo encerrar ahí try catch supongamos algo así mira encerrarlo en un try catch y que existiese existiese una excepción que se llame por ejemplo cliente not found exception ¿ya? o sea por ejemplo que oye pero que se van en la ya ahí dice cliente not found exception puede llamarse como sea pero sería ideal que existiese algo así cosa de que si cae acá hay un error que no se encontró ¿ya? ahora esa excepción en java no existe no hay un cliente not found exception ¿ya? entonces esa excepción la vamos a crear nosotros ¿ya? esa va a ser una clase que herede deception ¿ya? entonces va a ser personalizada porque es una excepción mía ¿ya? entonces mira lo que vamos a hacer vamos a crear la clase bueno esto se supone que debía haberlo visto en programación ya ¿no es cierto? y se me fue sin avisar ya entonces mira voy a crear el model por orden nomás un paquete llamado exceptions ¿ya? por orden nomás a no dudar que lo puede omitir vamos a crear una clase normal y aquí el nombre ideal que sea por ejemplo tu error exception en mi caso es client not found si fuéramos gringos puede ser cliente no encontrado exception ¿ya? es una cuestión súper larga pero cliente no encontrado exception ¿ya? todo esto para ver excepciones personalizadas que se acordó franco ¿no es cierto? ya entonces en ese caso client not found exception o cliente no encontrado exception va a heredar ¿ya? de la clase exception ¿bien? y finalmente vamos a crear o vamos a sobreescribir un constructor necesario ¿ya? insert code y con un mensaje por ejemplo que el programador creo que con la versión de windows dice msg ¿ya? ahí entonces por ejemplo yo ahí voy a decir oye ¿sabes qué? ese cliente ID 1 no no existe entonces fíjate ahí yo tengo mi excepción personalizada mira yo puedo crear las que sea ¿ya? por ejemplo producto not found exception y no es solamente no encontrado puedo crear la que yo quiera ¿se puede hacer como una general y hacer alto exception la más general es exception y no hay necesidad que tú la creas ¿no? ¿no? creo que es exagerado hacer alguna especie de interfaz con exception pero si lo puedes hacer bien entonces mira yo tengo esa cliente not found que es un nombre súper largo ya yo lo voy a copiar ¿profe? dime pero hay una clase que se llama exception si po esa que está ahí no pero me refiero más y la puedes hacer desde acá ah cuando la creas sí 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 de hecho aquí hay una clase como dice bien pably que si no está acá está por aquí que es exception ahí está y lo que hace exception es programarte todo lo que hicimos nosotros ok así de brígido mira es que lo hace solo viejo esa es la es más fácil sí pero paren con lo más facilista es que es más fácil hay que aprovechar los la herramienta la herramienta de claro yo yo estoy estoy de acuerdo mira hizo exactamente lo mismo lo único que hizo es este constructor vacío pero yo a ver porque alguien dice el profe pato exagerado para qué me embolino la perdiz al final yo voy a estar ahora ¿qué era lo que significaba eso? ¿qué era embolinar la perdiz? Marcelo vamos pregunta de prueba claro ¿qué era el de otro país? embolinar la perdiz es que es que se me olvidó pasar ese capítulo chino ¿qué es embolinar la perdiz? ¿no era enredar a alguien? claro es como confundirlo es como hacer la cuestión más grande de lo que debería ser embolinar y claro entonces alguien puede decir profe ¿por qué me embolina la perdiz? ¿por qué hace eso? porque si yo dijera ya listo se hace así se supone que usted es porque maneja y entiende lo que está ahí ahora si usted maneja y entiende lo que está escrito ahí hágalo con el control eso es lo ideal ahora usted después lo va a hacer sin pensar incluso bien es lo mismo o sea básicamente creo lo mismo con dos métodos pero es una excepción personalizada ¿bien? entonces en el dado cliente aparte de SQL Exception ah pero aquí nos vamos a ir a la B chiquito porque acá aparte de esta debiese lanzar un cliente not found y no me va a dejar porque estoy cortado o sea debiese modificar esto por ejemplo y si modifico esto está mal porque ahí sigue siendo como para cliente así que estamos lo siento yo creo que para otra cuando yo lo visualice bien si no va a estar ahí profe y ya que la interfaz necesita una clase genérica ¿por qué no simplemente especificar un objeto? claro en vez de uno genérico o sea en vez de decir cliente not found exception objeto not found exception es que en ese caso tendría que claro tener una excepción o exception pero por eso para no hacer las pruebas acá porque tengo que hacer las pruebas digamos necesarias voy a darme ese tiempo por ahora quedó de nuevo ahí este tema en algún momento lo vamos a hacer pero básicamente era esto chiquillos mira para que no crean que esta cuestión es con magia básicamente básicamente era aquí hacer que puede lanzar esa excepción y aquí yo pregunto acá si el el c es null lanzo esa excepción y si no retorno ese objeto así era y después había que hacer un trascar así que era algo bonito hasta que duró dime con la excepción usted dice ya bueno por implementar la interfaz del dado necesito tener ese método pero que pasa si simplemente hago otro método claro en ese caso deberíamos sacar find by id del dado lo hago así es que ahí tengo que modificar todo eso por esa razón no 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 yo no estoy diciendo modificar el fan by id o sea hacer uno que se llame buscarlo pero que haga lo mismo y que además permita ya si tenés razón ya tenés razón mira vamos a vamos a a dejar find by id 2 super super turbio ese find by id null una cuestión pero muy turbio yo acabo vene turbio turbio entonces vamos a hacer entonces algo similar un find by id 2 una cosa así para demostrar el tema de de la excepción al personal y sabio si tiene razón eh get cliente by id una cuestión que es lo mismo arriba pero ya pero es como la es como la versión pobre ya get cliente id es la versión a cuenta ahí está y bueno tengo la excepción todo esto para demostrar el tema de la excepción bien atención acá un poquito bueno turbio a no dudar es lo mismo que abajo si se podría decir que sí entonces acá yo digo sabéis que aparte de una excepción SQL quizás haya un client not found exception cliente not found ahí está ya fíjate o sea además de esa excepción puede estar la de que no se encuentre y en ese caso yo digo acá después que hago este if puedo preguntar si el objeto es nulo o sea si el objeto es nulo debo lanzar esa excepción ya que es la excepción personalizada por ende digo throws new o throw perdón sin la s fíjate que arriba está con la s acá está sin la s throw new y creo un objeto de ese tipo y le pongo por ejemplo el id no sé el id id no se encuentra ¿no es cierto? de esa forma me faltó el puntico ahí está de esa forma yo controlo esa excepción dentro y lanzo ese tema afuera ¿qué quiere decir? que cuando llame a ese método debo encerrar un try catch con SQL exception y con cliente not found o sea ahí controlo ese tema créanme que si no entendieron o manejaron poco no es necesario que lo hagan ahora insisto porque debía haber visto esto en una clase especial en post no en en Java en una clase especial entonces al final estamos metiendo entre medio quiero hacer nula arriba menos turbio entonces pero sirve pero sirve o sea va a servir para correctitud 100% cuando llamo claro pero casi porque el de arriba está turno entonces básicamente cuando llame a ese método voy a tener que encerrarlo en un try catch con ese catch y con ese catch o sea ya no es necesario hacer ese if afuera ¿ya? de nuevo cuando llame ese método de afuera voy a tener que encerrarlo con un try catch con ese catch y con ese catch y no va a ser necesario tener ese if turbio afuera ¿cachai? eso eran excepciones personalizas para eso sirve claro para eso sirve para no tener un if afuera para no tener un if fuera y sirve para la claridad más que nada más que ese if fuera recuerden chiquillos que los objetivos de la programación son cuatro el primero es la correctitud el que se hace usted cuando uno es novato a full como no aquí funciona ya esa cada vez que usted se pille como desarrollador novato indicando no es que funciona tú cumples con correctitud después seguimos con claridad y ahí te va la claridad el código que esté afuera va a quedar más clarito que nada viejo chau gracias ya claro más turbio va a quedar así cachai mira así una cuestión maravillosa ya encuentro turbio ese que está ahí pero en fin es que van a ver dos métodos igual no son iguales porque uno tuviera la solución personalizada y otro no si obviamente si yo soy el que lo estoy programando pero ahí está eso de que no se encuentra el cliente es lo mismo que null pointer exception es que null pointer exception es muy general sirve para todo esta es más específica que esa pero es una excepción igual o sea excepción está arriba y vienen millones de excepciones para abajo y entre esa está esto claro o sea lo que podríamos haber hecho viejo es que en vez de lanzar esa lanzamos un null pointer exception cachai porque lo digo siempre porque efectivamente podríamos haber hecho o sea podríamos haber hecho este gran null pointer exception cachai y en vez de esa clase tanto pero no es personalizada porque esa clase ya está y null pointer exception quiere decir que cualquier objeto está nulo en cambio acá el cliente no se encontró viejo es una cuestión más más clara que null pointer exception ah pero funciona objetivo número uno que es la correctitud estoy en efectivo dos que es claridad ya empezó el programador junior ya profe ¿cuándo se considera un programador senior? si es que hay un hay un como debate de eso ya entonces mira voy a hacer lo mismo en producto pero desde cero para que usted lo pueda ver ya o sea cuando usted crea la clase para que usted diga ah se hace así por si acaso está perdido o sea voy a modificar esta cuestión ya ahí tengo los que vayan a ver el video van a quedar ¿qué puede ser durante todo este video? hubo un un break muy largo ético un break ético ya entonces lo primero que debo hacer es extender de la conexión o sea voy a hacer que esa que ese que ese dado oye cállate hombre conexión ya ahí yo hago que el producto se pueda conectar ya hacia la base de datos y voy a implementar el dado específicamente de producto ya producto ok entonces esas líneas quieren decir oye la clase llamada dado producto va a ser una conexión y va a implementar dado obviamente ahí el sistema operativo compilador NetBeans me va a decir implementar todos los métodos abstractos y además me pide que crear un constructor perfecto y gracias a Joaquín gracias a Joaquín hicimos este cambio al Marcelo si creo que te quieren a ti Marcelo bien entonces la base de datos o la Beto como le dice José la B la B la B la base de datos va a ser el nombre que tengo acá vete ahí ya aquí ahí si usted está con la versión de la conexión antigua va a tener que poner todos los parámetros localhost usuario si llega hacia su casa y usted tiene alguna password se coloca ahí en la conexión después de eso usted coloca su password la versión beta listo bueno y acá yo me voy a dar el lujo como dijo de nuevo el profesor me voy a dar el lujo de copiar y pegar pero ha sido de una manera increíble si de nuevo la talla se repitió dijo el chino yo me sé hasta las tallas de los videos oye de nuevo con el oye hasta cuando con el paseo hombre eso ya vamos de nuevo para acá ya entonces mira es ahí en esta clase dado producto donde van a estar todos los accesos de productos hacia la base de datos chuta ahora viene oye pero parece el paseo más alguien más que quiera ya se están yendo todos de la clase está muy fome la clase también se aburrió entonces bueno acá en el create un insert a no dudar yo voy a copiar pero esto descaradamente ya porque voy a modificar solo el insert y ustedes me dicen cuál es el orden de producto porfa veanlo ahí en la base de datos please en la veto estoque y precio le cambié el nombre ya estoque y precio no pero nombre nombre está bien ah nombre está bien si ptk es producto uid nombre cual más estoque y precio oh amigos voy a mil uuuh el chito me gasto me gasto ya veto vito pero get precio get precio ya van a pasar de nuevo ya te esperas si muerde ya insert insert producto vale tanto acá cuando uno copia y pega bueno ustedes saben harto de eso yo creo cuando uno copia y pega tiene que fijarse bien ya fijarse bien ahí porque le coma por eso digo hágalo pero hágalo bien después viene el riff bueno este va a ser el copy paste de la muerte controlado no controlado viejo si no eres víctima de eso y a ver aquí producto selecto from producto ya no es cliente es producto ya no es C es pro pro igual a un new producto set y de nombre y aquí el orden chiquillos porfa alguien que me lo diga vale stock y precio set stock set si voy para allá set precio ya acá tengo el 1 2 3 4 ah pero es int no es cierto get int get int ay me acordé algo ¿cómo borraste control borrar me acordé de algo nosotros pasamos en todos los cursos con una sola tabla con base de datos por ejemplo o sea el ramo de base de datos si lo pasamos con más de una tabla pero cuando nosotros conectamos desde java o desde set a lo más dos datos free bien filo porque yo dije que es lo que me habían pasado cuando si si de hecho arriba estaba no me acuerdo por qué ah si se importó sola cuando hice el copy base si 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 ahí allá hay de nuevo si oye hacen un limbo acá viejo limbo limbo ya 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 a ver creo que está bien producto set ID nombre stock precio 1 2 3 4 select off un producto listo creo que está bien el update vamos a copiar el update o como decía mi profe el update el update decía el update el update producto set nombre cuáles son los stock y precio set nombre stock varios precio ya acá el producto es pro 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 get nombre get stock get precio get id está bien me está dando miedo hacerlo tan rápido el delete dice el profe el delete delete a ver yo en cuartos años chiquillo fui a una charla en una institución x en santiago sobre red hat ya y ahí recién vigorizo porque recién en esa charla descubrí que se decía delete vierno porque nuestro profe decía delete update entonces es delete para que no lo diga José no le diga delete no 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 delete delete za java java no sé por qué la java hoy mandaron un chiste super foe me no sé quiénes fue una java son dos o tres mil bu no no se rieron nada me dan ganas de aforarle a todos no puse nada mejor que llamas ya me hacen el de eso no soy informático pero sé que una java es dos y cerveza mil cu Culturizate Direct from client No, from producto Don't die Enojado Read Lo mismo Lo mismo Pero esta arriba Hay razón Estamos ok igual Si Ahí esta Pero hay que cambiar eso Ah, porque hay que cambiar todo Son más los cambios Que hacerlo de la otra forma Creo viejo Read, entonces seria lista de productos Select from Producto Donde nombre Like, bueno acá le puse nombre Al filtro Y producto tiene nombre Si Producto si tiene nombre Creo que esto nos va a servir Ahí No, pero si A ver, no, si, si Es con esto, es con una lista Había que hacer menos cambio Era verdad lo que decía ahí viejo Si, era verdad Al final estoy copiándolo de arriba viejo Sorry Ahí esta, pro, producto, papapá Lista, lista Ahí creo que estamos Oye, me están domidos esto Oye A las 5 Voy a empezar a preguntar a los alumnos que están ahí al lado Eso Si Si, si No, sin nada que jaujauja aquí Que el profe de la charla Motivacional No, 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 no No hay problema No hay problema Te voy a decir Te voy a decir ¿Cuáles eran los nombres de mis amigos que están en mi patrimonio? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto ganaba el tipo? Select of from Producto Donde es este Producto 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 Pro New La gran La gran Rivas 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 Si, pero no Y se fue hablando por un teléfono ficticio Haciendo así incluso con el dedo Resource set Select of producto Donde es tanto Producto null Bla, listo, bla Estamos listos viejo Entonces Ahora si mirar para acá chicos Mira Ya tengo Bueno se ve super poco desde allá Pero Ya tengo En el proyecto En el modelo por ejemplo Tengo ya Las dos tablas Cliente y producto Que son las clases Que coinciden con las tablas de aquí Tengo la clase conexión Añeja Versión 2 Versión 2 Añeja Añeja, muy muy añeja Tengo la interfaz DAO Bien Que definí que esos dos métodos de abajo Bueno y Lo que dijimos que DAO era una Es un patrón de diseño internacional O sea ya Ya estamos brígidos ya Un estándar Un estándar producto Dado producto Bueno Va a heredar de conexión O podemos tener un objeto de conexión Va a implementar de dado producto ¿Listo? Implementa los métodos Y le fuimos dando cuerpo Que se supone que está bien programado Cuando nos damos cuenta Cuando llamamos a esta cuestión ¿Ya? Lo mismo hicimos con cliente DAO cliente Hereda de conexión Implementa DAO cliente Una cuestión Que a ver Para los alumnos de PO Si alguien llegara a este momento de PO Y ve esta cuestión Diarrea viejo Como mínimo Como mínimo Unos 5 días ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos recién están viendo Con el Profestay Bases de datos Están viendo en los INS En los SELEC Conmigo están recién viendo Lo que es una clase Objeto ¿Ya? Y empezamos aquí con Mira, extend conexión Implementa DAO Y el Wai La lista No, me voy Estudio Chef Internacional Me voy en un crucero Me voy en un crucero Hace la felicidad Hace la felicidad Hace la felicidad No, prevención no No, prevención no Porque Ahí entramos en un En un No, no Porque prevención Espera, te vamos a poner pausa mejor Están los manuales Ya Ya, entonces Bueno, tenemos eso ¿Y cómo probar esto? Porque aquí hemos estado Sobre nubes Todo el rato O sea, uno Por fe Por fe Ustedes creen que esto funciona Yo igual por fe Porque no lo he probado Y puede ser que haya errores ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a probar? Mira, yo voy a crear un controlador Un controlador Un servlet ¿No es cierto? Y va a ser un servlet De prueba nomás Ya, o sea Test servlet Ya El patrón url Bueno, va a ser Oye, creo que ese fue José José Jara ¿Sí? Hizo la gran Raúl La gran Raúl se llama esa La gran Raúl es irse En el rey Bueno, se va a llamar Test No más, ¿ya? Test.du quizá Ya por el estándar ¿Sí? Ahora, ¿por qué .du? Es porque hace algo nomás No se No se vayan tan en la En la profunda, ¿ya? Bien, finalizar Silencio un poquito, chiquillos Que esto es lo último Bueno, dijimos que Process Request era El método que Que carga cuando Se llama ese servlet A través de la url Pero, básicamente Se llama Tanto por GET Como por POST Va a llamar a Process Request Eso es lo que está haciendo Ya, eso lo vimos en el En la clase pasada Silencio un poquito, chino Ya, entonces Yo coloco play Se va a demorar un poquito En el caso de algunos PC Lo que está haciendo es Levantando el servidor GlassBitch Está desplegando El archivo WART Que se generó al compilar Y... Y estamos ahí, ¿ve? Ejemplo dado Y creo que Test.du Ahí tengo el servlet Que aquí yo voy a hacer Por ejemplo, un insert ¿Ya? Mira, en mi caso Yo acá En el Process Request Así como para probar Si funciona, ¿no? Vamos a crear a un cliente Bien Cliente 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 C Igual a un new cliente Vamos a colocar algunos datos El SID Se autogenera Vamos a colocar el nombre Franco Barrera Y la dirección ¿Ya? Todo esto a modo de prueba, chiquillos Pero ya no hay que... Palominos Palominos Y ahí nomás vejo Palominos Y ahí tengo el nuevo cliente En un futuro esos datos van a venir Desde un formulario, obviamente Para no hacerlo tan largo ¿Para qué? Palominos Palominos Eso dijo Sí, Palominos Así se llama la calle ¿Pero es verdad que vives ahí? Sí, sí ¿En qué número? 429 ¿Te pueden ir a ver o no? Obvio Por supuesto Franco Hola ¿Tú eres Franco? Sí ¿Te viene un video del procedimiento? No, literalmente no lo veo Claro Para los minos Pero Franco... Rancagua, Chile ¿Ya? 23 años 23 años Y esa es la dirección Esa es la dirección Ya, entonces para modificar o acceder a los datos del cliente en la base de datos Vamos a crear un objeto dado cliente ¿Ya? Entonces en ese caso yo por ejemplo le pongo dc de dado cliente ¿Ya? Eh... Va a arrojar la excepción de SQL Y la de class not found Chuta aquí, casi me piteo Eh... Añadir catch close Bueno, lo añadió en la parte de abajo Las dos excepciones Que quizás hayan Ya sea porque el servidor no está Porque la base de datos no la pusimos bien De más que puede haber algún error ¿Ya? O sea... Lo importante no es que no hayan errores Sino que en algún momento Lo que hay que hacer es sacar esos errores Por ejemplo, mira, nosotros tenemos aquí El método que yo quiero que es crear ¿Ya? Pero fíjate que está el método ejecutar ¿Ya? Está el método ejecutar Ese método ejecutar Es de la clase conexión Se hereda Podemos dejarlo protected Para que no se herede O dejarlo private Y ahí vemos como lo hacemos Para que no aparezca ahí Porque eso es Es un agujero de seguridad Que nosotros tenemos O sea, fíjate que con el DAO Podemos ejecutar cualquier lecera ¿Ya? Entonces ahí, bueno Debería no estar ahí eso ¿Se pondría protected en el DAO cliente? Es que... Yo no lo he hecho Lo que no recuerdo si es protect O dejarlo private Y ver la forma de hacerlo Pero lo vamos a hacer la otra semana ¿Ven? ¿Y cuál es la diferencia entre protected y private? Es que private De forma teórica Private se utiliza solo en la clase Se puede ver desde la clase Y no desde afuera Public se puede ver desde la clase Y de otros paquetes incluso Protect se puede ver de la clase De la clase hija De forma, digamos, directa Pero no desde afuera Es como una combinación entre public y private Pero no sé si con protect se hereda para abajo Si se hereda para abajo está muy frito Create Vamos a crear al cliente Y listo, no vamos a hacer nada más Mira, voy a crear a Franco Barrera Y creamos... Y luego creamos en la base de datos ¿Vien? Entonces, se supone Que esta cuestión está con el... Con el... Deploy on save O sea que se despliegue cuando se guarde Ejecuto Ejecuto Mostro nada ¿Bien? Pero podemos ver quizás la base de datos ¡Ahí está! ¡Funcionó! ¡Aplausos para el profesor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí los aplausos! ¡No esos aplausos falsos de las presentaciones! ¡Aplausos! 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 Y creamos francos. ¿Y con el mismo? No, con otro ID. Ah, claro, cambia. Son distintos. O sea, funcionó. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, ahora... Sumongamos. No, no, no. Cambia solo la primera parte. Ah, sí. Tiene razón. No sé qué es lo que será, viejo. Yo ahí el UID... Marco el brillo del UID, viejo. Yo no gasto nada de eso. Entonces, vamos a suponer que todos los métodos están bien. Por ejemplo, vamos a crear un producto. Vamos a ver si yo quiero ya comento esto. Todo esto a modo de prueba, ya. Dado producto. Dado producto. DP. Igual a un new. Dado producto. Entonces, a fijarse que ya no está todo en data. Así que, ah, data es universal, no. Quedamos solo las instancias para eso. Create new producto que lo hemos creado. Bueno, para la otra semana ya yo creo que vamos a empezar a hacer un, digamos, formulario para esto. Para que no estar, digamos, probándolo así. Pero... Ya. Ahí. Set nombre. Ya. Teclado. Set precio. 5.990. Set stock. Tengo 100 teclados. Ya. El UID no lo puse. Tiene razón. Por eso existe. Probe. Prígido. Creamos producto. Se supone que debe funcionar. Deploy on save. Se desplegó. Se guardó. Vemos la base de datos. La veto. La veto. La... Todo. El compilador. MySQL. Producto. Y ahí está. Maravilloso. Por ende, por lógica, funciona el update. Funcionan todos. Ya. Vamos a ver si funciona el update. Mira. Teclado. Ah, pero necesito el ID. ¿No es cierto? Ya. Sí. Porque ahí es muy importante. Vamos a modificar. Para ver si funciona. Ya. El ID. Y modificamos el precio. Va a costar 19.990. Y vamos a tener. 4.500 de stock. Y por ende, acá llamo al update. Mira el cambio sencillo que hice. Una cuestión. Pero chiquitita. Ya. Chiquitita. Como josecito. Que se fue. Se retiró. Sí, josecito. Bien. Vamos a modificar. Teclado. 19.990. Deploy on save. No me acuerdo si guardé. Parece que sí. Parece que no guardé. O algo pasó con el update. Ya. Es que, profe. Es que el ID. A ver. Sí, sí guardé, viejo. Era control S. Ahí tramos con el update. En este caso lo que se hace. Ver aquí. Qué ocurrió. Mira, mira, mira. Parece que hay algo. Mira, mira. Tengo miedo. Tengo miedo. Aquí está. Update. Mira, se cayó. Set nombre teclado. Esto es 4.500. Ahí está el tema. Espera. Eso. Este que está aquí. Todo eso que estamos viendo. Está en la clase conexión. Por si acaso. ¿Ya? Buena, viejo. Copy paste de la muerte. Entonces, fíjense. Copy paste de la muerte. Por ende, los updates están tan rancios. ¿Ya? Entonces, todo está programado para que usted saque los errores. En la clase conexión está el south del query que yo estoy lanzando. ¿Ya? ¿Dónde está el update, viejo? Más abajo, más arriba. Espera. Esto coma aquí, mira. Ah. Oh. Y esa va sin coma. Y el cliente, no sé si está, si está bien. El último va sin coma porque después viene el where. Y ahora sí, yo creo, viejo. A ver. Guardé. Se desplegó. ¿Sí? Ya. Pero fue gracias a Franco, ¿eh? Franco se puso a origen. Ya. Y obviamente ya está todo. Voy a probar. Esto es lo último, ¿ya? Porque ya queda un minuto para que Matías comience ahí con la exposición de lo que hicimos hoy día. No, no, no. No quiero revisar los manuales. Sí, yo también. Yo no quiero revisar los manuales. ¿Por qué? Oye, si les pongo puro 7, igual buena onda, ¿no? Eso saben, eso saben, ¿no es cierto? Pero le quedan como nueve manuales, ¿no más? No más. No más. Pero tengo que... No, ya, film. Ya, mira. Aquí, ¿cómo pruebo las demás cosas? Por ejemplo, en producto tengo... No, en clientes tengo dos. A dos Franco Barrera. Tengo dos Franco Barrera. Que tú eres. Que turbio. Y a ver, en... Voy a crear el dado cliente. Voy a hacer un Forage. Punto Rift. Voy a obtener a todos los clientes, ¿ya? Y con la ayuda de Print the Learn, que esto no se debe hacer porque estamos en un server, ¿no es cierto? Voy a arrojar esos datos, que son c.getId, c.getNombre. C.getId, c.getDireccion. C.getDireccion. ¿Ya? ¿Faltó algo? No. Sí. Eso. Ya. y por último bueno, todo esto para ver si el select está bien y si arroja realmente ya guardé, recorrí los clientes ahí está Franco Barrera, ya para lo menos obviamente eso va a ser con una tabla y no en un cellulet, sino en un JCB y con un CSS y otra la cuestión, pero ya está, o sea, están todos los datos ahí, para Dios, para lo menos o sea, si cambiamos estos dos por los del producto voy a desarrollar solamente uno ya lo tengo por aquí el dios del copy paste ¿no es cierto? producto dp y el nombre ايール precio precio y stock ¿no es cierto? bueno, solamente el precio y acá como dice chino yo creo que estamos en condiciones por lo menos update no hemos probado los demás para poder ya programar esta Agustin todo lo que hicimos fue nada no, hicimos el backend esa es la verdad falta hacer el frontend y ahí es donde ustedes se ponen generosos con el CSS y todo eso Agustin que les encanta por ejemplo acá yo tengo una página index.html o index.jcp y es lo mismo lo mismo, lo mismo exactamente lo mismo el backend no cambia o sea el front bien, queda el tema ahí lo voy a subir a una github una github hoy recuerdo que el otra vez para el trabajo pasé con no sé cuántas horas intentando arreglar una cuestión y no me funcionaba porque al al como se llama a la página la había puesto .html y no .jcp un clásico viejo un clásico de Classfish porque Classfish trabaja con eso ah eso sí también chiquillo yo hablando con el yeyo con este tipo que digo que lleva 7 años trabajan si o si con git de hecho ya trabajaban con SBN que es algo similar a git una versión más vieja digamos pero con subversión entonces para los que están así como es que no me gusta es que es necesario o sea para trabajar en grupos es necesario no dudar ¿ya? ahora si él pudo que no le pasaron ni git ni .net ni nada porque ustedes no si yo les pasé que ir les pasé muchas cosas entonces si las niñas de 11 años si las niñas de 11 años aprendí JazzCrip ¿cómo no voy a ser capaz de recordar git? porque esa es la cuestión ya está ahí ya está el tema arriba lo pueden bajar cuando quieran y chao es bacán JazzCrip una hora cuarenta y siete se me tenés que mamar viejo quien dijo profe agalo nomás el Pablo parece que está una hora cuarenta y siete perdida en su vida para él viejo bueno jajaja